Hola, mi nombre es Luis Eduardo Tejada Soriano y tiene tres meses que me hice el injerto de cabello aquí en Cancún Hair Restoration y la verdad la experiencia ha sido muy buena ya que encontré esta empresa debido a los comentarios en internet que leí en una investigación que yo hice de diversas empresas. Esta fue una empresa que tenía muy buenas reseñas y eso fue lo que me animó a visitarlos, ya una vez que tuve el primer contacto todo fue excelente, todas las medidas, me informaron de todo, todo el tiempo, ha sido muy buena la experiencia, el equipo muy serio, el doctor un excelente doctor y todo su equipo y bueno pues estoy muy contento con todo el proceso. Estoy en mi octavo mes a partir de cuando me hice la cirugía con la técnica fue, vengo el día de hoy a hacerme un PRP, la verdad en mi octavo mes me he sentido muy cómodo, muy bien acompañado por todo el equipo de doctores, recomiendo ampliamente a todas las personas que estén buscando hacerse un trasplante capilar que acudan aquí a Cancún Hair Restoration, la verdad todo el trato tanto como lo que se me ha dado seguimiento ha estado perfecto, entonces es súper recomendadísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!